Número de inventario 14BHA 0273 Es un Nissan tipo Zuru 2002, color arena En la parte de enfrente observamos que sus defensas están dañadas El igual que la parrilla, sus faros de luz están dañados Cofre del motor dañado, parabrisas, el techo está dañado también La salpicadera está dañada, su llanta delantera es rey normal en buenas condiciones Un poco lisa pero en buenas condiciones Todas las puertas están dañadas De hecho todo está dañado del lado derecho La llanta trasera del lado izquierdo está dañada al igual que su rey Está dañada lo que es la horquilla, no se observa como está totalmente dañado El techo está totalmente dañado también Todo está dañado, el vehículo de este lado Su medallón está dañado, el cofre de la puerta de la cajuela La defensa La llanta trasera del lado izquierdo es rey normal en buenas condiciones Su puerta delantera y trasera están dañadas El vidrio de adelante está en buenas condiciones y el de atrás está dañado El forro retrovisor está dañado, su llanta delantera en buenas condiciones La salpicadera está dañada también Solamente la puerta del chofer abre pero queda entreabierta Ahí observamos que el tablero está en buenas condiciones Su tablero, su trajo estéreo, su palanca al piso, sus asientos El del copiloto está dañado, está aplastado con la lámina y la puerta El del chofer se ve en buenas condiciones El asiento trasero está dañado El asiento trasero está dañado Por el impacto que sufrió Una parte de atrás De la cajuela Aquí observamos una bolsita Que trae su Su gato Aquí observa su gato Y de este lado observamos su Su llave de ruedas De este lado observamos los pedazos de defensa de adelante Que fueron lo único que se pudo recuperar La llanta de refacción está calzando La otra llanta De la parte de atrás Del lado derecho Está calzada la llanta de refacción En el interior del motor En el interior del motor Observamos que su radiador está dañado Está dañado su radiador No trajo batería La vallaneta de aceite Está marcando suficiente nivel de aceite La vallaneta de aceite De lo demás pues Se ve que está completo El motor Solamente el filtro de ahí Que está dañado De lo demás Está en buenas condiciones El motor Y sus radiadores La computadora Del vehículo Viene abajo Viene abajo Ahí se observa Ahí se observa su computadora Normal Abajo del tablero Es todo Altyazı